¿Lo voy a poner? ¿No? ¿Cómo? No pueden trabajar en la chica Pero... ¡Visos sí! Bienvenidos queridos místicos a un nuevo video muy especial porque vamos a volver a jugar GTA San Andreas después de tanto tiempo y vos me preguntarás, ¿qué tiene de especial? ¿Lo jugaste 200.000 veces? Que esta vez vamos a jugarlo en versión mobile en mi S24 Ultra que está buenísimo como corre pero no solo eso, sino que lo vamos a jugar en un lugar en especial Y acá estábamos en la capital federal en el centro de la capital federal en el obelisco por jugar, mirá, GTA San Andreas en el S24 por supuesto Mirá, allá tenemos a Evita que se está comiendo una hamburguesa una triple bacon, no sé cuánto y de otro lado tenemos, mirá, el McDonald's que hicieron miércoles los hinchas de Boquita así que de paso jugamos a GTA y te hago de guía turístico, un poco de todo Seguramente te estarás preguntando qué carajo hace en el obelisco jugando a GTA San Andreas, pero bueno, nada viste que dicen que los gamers no salimos de casa que tenemos que estirar un poco las piernas entonces dije, bueno, vamos a grabar acá que no vengo del video de Pokémon GO mirá, te muestro la última vez que vine Sale Mewtwo, así que por ahí que acá en el obelisco de Argentina también sale, ¿no? en capital federal así que nos vinimos hasta acá a ver qué podemos encontrar Buenísimo ese video, si no lo viste ya medio tarde porque pasaron como nueve años pero después lo podés ir a ver después lo que importa es que nos estamos recagando de frío así que mal cálculo ahora vamos para el McDonald's bueno, fue una idea de mierda mira acá porque hay música por todos lados es un desastre, pero ya estamos jugando ahí, lo pueden ver estamos jugando al San Andreas que igual lo están viendo grande porque lo estamos grabando y estamos nada más y nada menos como para que tenemos que controlar ahí perfecto en el McDonald's de nuevo el disco, ¿eh? no, no, no lo rompieron los hinchas de Boquita uy, me la repuse tengo que ir a la casa bueno, che, pero no se puede ni maltar bueno, vamos invocando ahí para la casa de CJ a ver si no me la pongo contra el gimnasio que es muy espectacular ahí está uy, uy, uy qué cerca le pasé lo bueno es que no hay que apretar todo el tiempo como con el teclado que apretaba W 27 veces pero corre espectacular y encima es la de Finity Badia así que espectacular, un guarda ahí está ahí estamos llegando a la casa de CJ Group Street home uy ¿Cómo? no pueden grabar los chiles pero, pero compramos la cajita bueno, duró poquito lo del McDonald's seguimos cagándonos de frío acá porque nos rajaron al carajo así que se metemos acá a la casa de CJ igual pará que me tengo que bajar de la bici primero ahí está no vamos a ver la cinemática vimos la historia 27 veces pero bueno, pará el batazo de Big Smoke lo quiero ver oh, no no me la conté esta escena es épica estar jugándola en el Ovenisco es una cosa medio extraña, ¿no? medio de la Ferrari mirá la Sega Genesis esa que hay ahí ahí agarra el cuadrito a ver, a ver empieza a recordar cosas del pasado el Carl Johnson apurate que me cago de frío no me la conté y le la río pero, no entiendo bien la historia si le pegaban de chico ¿cómo ves la mano? medio oscuro, ¿no? no, pero del chiste se viene el batazo, ¿eh? se viene el batazo a ver, a ver ¡como vamos, Big Smoke! ¡Hey! ¡It's me! Carl ¡Chill! ¡Hey! ¡Soy Carl, amigo! ¡Chill, chill! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh! bueno, sigue 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 muy interesante pero vamos a hacer algunas misiones porque si no ¿Quieres drive? ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos a manejar! ¡Viezo! bonito coche ahí está se ve hermoso pero te digo la jugabilidad es medio complicada te la regalo y los cuatro se van del cementerio ¡Uy! ¡No pegan a tiro! ¡Curre! ¡Uy! le explotaron el auto a la chingada me encanta porque ahora en un ratito se va a venir la frase de nuestro amigo Ryder que es espectacular los que vieron los directos se acordarán bueno, vamos nos subimos a la bici ahí está ¡Uy! no vi un carajo, ¿eh? ahí está ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Parao! ¡Tranquilo! ahí está bueno ¡Vame, vame! hay que seguir al primero boludo no tenemos que... vamos a seguir a Kendall ahí está ¡Ay! y los balas nos están cagando a tiro al mismo tiempo me había olvidado eso a ver programo acá la esquina encima es la Definitive Edition así que se ve el celular ¡Uy! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Está bien! ¡Deja! ahí está ahora sí no veía nada estaba todo oscuro pero bueno seguramente la edición lo vas a ver muy bien así que no te preocupes bueno vamos a pasar por Banggood ahí está ¡Opa! ¡Alto gameplay! ¿Qué te iba a decir que va a estar jugando acá? ahí se viene ahí se viene la frase ¡Se quedó trabado! no me acuerdo ese es sweet, ¿no? Kendall cualquier cosa Kendall es la hermana ¡Para! ahí llegamos y ahí viene la frase escucha ¡Para vos! ¡No siguen! ¡Sepárense! ¡Es espectacular! bueno vamos para allá ahí está terminemos esta misión y volvamos a casa porque me estoy cagando de frío ¡Ay! ¡Me la puse! no me digas que pierdo la misión porque me corto los dos huevos así te lo digo ¡Ay! ¡La pisé a la señora! ¡Disculpe! bueno ahí está ¡Sup! ¡No se están re cagando a tiro amigo! ¡Ay! ¡Pero el único palo que hay te lo venís a comer la co... ¡Muy bien! ¡Ano! ¡Dale! ¡Ay! ¡Qué choto que eso! ¡El único árbol que hay te lo venía a tragar! ¡Eh! ¡Bajé gordura! ¡Como en la vida real! ¡Ah! ¡No me lo creí nadie! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Estaban acá! ¡Uf! ¡Qué difíciles de manejar con esto! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Y se pindonga! ¡No pasa nada! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Llegamos al barrio! ¡Estamos acá la vuelta! ¿De acuerdo cuando pasábamos a buscar a la novia de CJ? Roberta ¿No te acuerdo de cómo se llamaba? Si te acordás dejalo en los comentarios yo no me acuerdo cómo se llamaba y llegábamos nomás no sé si me voy a tener que bajar de la bici ¿Por qué pegaba la piña ahí? ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! Me voy a quedar muy bien muy bien si llega ahí quedándose con la familia ¿Viste? ¡Ah! ¡Me hago la chica! ¡Bien! ¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¡La garrona se ve! ¡Ay por Dios! ¡Sí! ¡Me quito su suave! ¡Está todo re loco el juego! ¡Está todo! ¡Voy a volar! ¡Ahí va! ¿Y qué hace? ¿Pero qué está pasando? ¡Anda para el objetivo! Bueno puedo guardar sí muy divertido listo escuchen esto señores mostrame lo de Luis por favor misión cumplida volvimos a la vicio cueva porque el frío era terrible se iba a largar una re tormenta en cualquier momento y además la calidad del micrófono dejaba mucho que desear así que bueno estamos acá donde lo dejamos muestro a cada rato porque se ve demasiado bien y no por ahí no me creen ya estoy jugando en el S24 pero sí se ve espectacular bueno vamos a ir con la siguiente misión pero antes le quiero mostrar este saltito si apretas mucho hace como un como que le da un ataque de espalda hay un escurio si no sé bueno bajemos ahí y vamos a la casa de CJ para la próxima misión creo que ahora me enseña a guardar o algo así ahí está tenemos el coso para guardar no vamos a guardar por supuesto volvamos afuera a ver los tiempos de carga chequeemos los tiempos de carga espectacular los tiempos de carga y ahora vamos a ver a Ryder que vive en el final de esta calle uy me está llamando por teléfono mira botón para teléfono ahí está ¿quién es? soy yo opa me cortó menos 10 Sweet ah puedo cometerla así nos vemos Cuba yo quiero hacer la misión de Ryder cállate Sweet tomatela no lo querían a ver Ryder uy no nos tira cómplera en la música Ryder que pedo contigo les está en cualquiera Ryder y un abrazo loco dale guacho toma abracito abracito ¿para qué quieres ese fierro les la misión de la pizzería la misión de la pizzería vamos saltemos todo esto y ahora sí muéstrame cómo manejan el East Coast vamos para la pizzería que parece que Ryder Ryder quiere asaltar ahí está es mucho más fácil manejar acá desde casa pensando que me iban a afanar estaba medio difícil pero bueno ahora sí en la comodidad del hogar vamos a hacer esta misión ay ¿qué hago? hablé al pedo boludo ya me choco la primera pared eh ya me estás rajando ¿cuándo te largas de nuevo? dice pienso en quedarme ¿por qué? le dice ya sabemos que Ryder está medio entolgado ahí qué mal que manejo viejo no importa nos importa un poco la historia porque la vimos 200.000 veces nomás queremos disparar con la escopeta así que ah voy a la barbería a cortarme el pelo para que quiero ver esto a ver saldemos ahí está sí 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 ah las radios todo mira obviamente las motivé porque si no me tiran 35 kilómetros de copyright y entramos a la peluquería a ver qué tiene para cortarnos vale me siento como anoche ahí está y hacemos cortezuki a mí me gustaba que pagar para volver al mismo corte viste que siempre te cagan con eso ponías ahí rapado y barba y volvías a ponerte rapado y te lo cobraban no sé si lo arreglaron esto ahí está quiero este ¿cuánto sale? 50 dólares pero me sale lo mismo que lo que tenía boludo me cobraron 50 dólares por dejarme igual hermoso bueno me cagaron a pedos y me dijeron que vuelva a cortarme realmente el pelo parece la vida real no me lo voy a cortar el pelo pero bueno este es el único barbero y peluquero que te corta el pelo pero en realidad te lo hace crecer es una cosa medio loca pero bueno ahí nos vamos con el rapado y bigote che ¿no hay un baño por acá? vení escuchame mientras CJ va al baño que se estaba remeando yo te voy a enseñar una cosita acá con el celular voy a hacer un truco de magia mientras tanto no podemos jugar a GTA San André porque no está CJ pero podemos hacer esto mira que excusa pedor pero bueno vamos a desaparecer el obelisco presta atención a lo siguiente ahí va le sacamos foto pingui y vamos a esta parte seguramente no estás viendo en pantalla vos vamos a la parte de IA ahí está seleccionamos el pene rigati este ahí está no todo el fondo no le sacaba el cielo viste ahí está y lo mantenemos apretado y lo borramos y generamos por IA del teléfono incluida el espacio para rellenar ahí está ahí está añadiendo partes que faltan targa un ratito voy a estar escuchando y desapareció lo sacamos ahí podemos ver el original y no ahí está y si no te gusta podes tirar otro render o preguntarme otro igual sigue ahí no es que nos afanamos el obelisco quedate tranquilo ahí viene CJ ya está chameate listo dale sigue a ver que dice Raider que estaba loco que ve de la vez bueno che dale con la bardeada si 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 está bien nos vemos ah no me dejas saltearlo encima te veo muy delgado quiere que morfe y acá estamos en la pizzería presten atención porque se viene uno de los momentos más graciosos de GTA San Andreas ahí está pedimos una doble de lujo ahí está la generosa mira bueno ahí está la compramos y nos da una bebida Sprunk como debe ser para cuántas me compré me compré como 7 cuando salimos aparece Raider adentro y el tipo se pone la máscara adelante de los que va a robar es un idiota ahí está es un asalto otra vez vos Raider le dice te acabo de ver pelotudo no soy yo eres el único así de nada salí acá siempre cagando la guacho así que hablan en el barrio pero escopeta corre amigo dale que nos disparan ahí está subite y ahora es cuando le robamos la escopeta a nosotros venga para acá quiero ver como es disparar con un arma de este juego acá guarda que nos va a matar nos va a explotar el auto y voy a perder la misión no te la puedo creer bajate Raider bajate por favor bajate Raider la conferencia el pato gracias a dios en esta versión hay punto de control porque si no iba a tener que hacer toda la misión de vuelta así que bueno agarramos el auto y ahora si vamos a invocarle porque si no me va a explotar el auto otra vez de escopetazos donde está señor ay no puedo girar la cámara eso me pone un poco nervioso ahí está lo pisamos que lo atravesó no que onda pero no era así la onda che ahí va pisalo pisalo ahí va listo ahí nos da la escopeta uno más que acaba de pasar boludo lo atravesó completa con el auto y ahora tenemos nuestra primer arma y empezamos a los corchos terminamos la misión ahora o arrancamos a disparar quiero probar el arma a ver como es uy penal apunta medio para el ojete pero creo que hay que mantener y tiene un auto ahí por supuesto volvamos para la casa antes de que me explote el auto porque ya me la veo que vuelve a explotar igual tenemos el punto de control che no dobla esto hay que cambiarle la dirección al auto de Raider anda medio para el ojete Raider Raider nunca supe como le dicen pero bueno no importa va cambiando dependiendo la misión me parece a ver si podemos meternos por el pasadizo oculto este acá a ver si dobla esta máquina espectacular y acá que hago todo golear excelente y se lo estacionamos ahí hermosa la misión la hicimos perfecta será mejor que vayas a ver a Switch está con la escopeta ahí en el medio del barrio hasta luego homie nos vemos opa visión superada y respeto amigo miren como grafitea CJ es espectacular uy me está por pegar un palazo pará 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 que estoy con el graffiti pará pero dejame grafitear amigo uy llegó la cana oh que lindo que grafitea 4 de 100 yo no sé te volví loco para grafitear jugando en móvil pero bueno lo mostraba cada vez que podía me está corriendo la yuta amigo encima no tengo armas no oh si tengo escopeta tome señor no pero para el otro lado mirame la cámara ¿dónde estás? ¿dónde está la poli? ah bueno me dejaron solo me están cuagando cuetazo este es el auto de Tesla pero bajo presupuesto boludo todo así de bronce no se entiende nada pero este penitenciario chao tomátela uno más ahí está sigue vivo me dio la tonfa tengo 3 de vida en cualquier momento me muero en el gato uy me llevé puesto a uno pégale pégale pero son policías o son penitenciarios porque tienen el traje aquí me va a matar el señor me va a matar no se murió si moriste y hasta acá llegamos con el video del día de hoy espero que les haya gustado el GTA San Andreas en el S24 el porra espectacular déjenme en los comentarios si tienen ganas de que probemos otros juegos seguramente estaremos ahí en streaming por la morada como dicen hoy en día jugando otros juegos así bastante pesados para el celular y por ahí el que vos me digas podemos estar probándolo así que nada más para decir recuerden suscribirse compartir el video y nos vemos en uno próximo hasta luego chau